Bienvenidos a la décimo sexta Feria Internacional del Libro de Lima. Nos encontramos acá con el escritor argentino Washington Cucurto, quien viene a presentar este domingo su último libro, El rey de la cumbia. ¿Por qué se te conviene ese tema? No, bueno, son relatos de un mundo que no es muy conocido, por lo menos de una manera literaria, y bueno, el mundo del baile, de la música, de las relaciones populares, por así decirlo, de cierta inmigración de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad muy popolita, entonces es una ciudad que ha sido prácticamente fundada por los inmigrantes. Y entonces los cuentos estos, estos relatos, estos poemas, hablan un poco del espíritu de la ciudad. Ese personaje dentro de este universo de la música de la cumbia, digamos, puede liberarse. No, de embargo, cuando entra al universo de la familia, el trabajo cambia totalmente, ¿no? Bueno, el personaje es grotesco, es exagerado, ¿no? Es muy irónico, si se quiere. Bueno, este personaje que anda por Buenos Aires, por los bailes populares, ¿no? Por distintos barrios de la ciudad. Y bueno, es básicamente muy, casi una caricatura, si se quiere. Y por supuesto que en la vida de un bailantero también suceden muchas cosas, la empresa del trabajo, bueno, el amor, la relación con su, en el barrio, la relación con su familia, el bailantero tiene una familia también, ¿no? Entonces, bueno, eso todo parte de ese mundo ficcional. ¿Dónde nace esta historia? ¿Dónde empiezas, digamos, a maquinar, a pensar, a armar el argumento? No, aparte de una idea, como de, quizás escucho algún diálogo en la calle, en un bar, o tal vez me cuentan algo, ¿no? ¿Qué sucedió? Y bueno, a partir de ahí, con una palabra, solamente una palabra. Yo que sé, Panambi, por ejemplo, eso ya puede disparar algún relato, algún poema. Digamos que los elementos de tu novela, nacionales, tienen que ver mucho con la realidad. Coges muchos elementos de las personas que te conocen en la calle, de los amigos, de las reuniones. Sí, tiene parte mucho de la oralidad, de la gente, de los amigos, familiares, compañeros de trabajo, de los libros también, ¿no? Por supuesto, uno ha leído, tiene muchas influencias, tiene sus autores preferidos, entonces, de alguna manera, trata de dialogar con todo lo que se ha escrito antes y, bueno, a partir de eso, recrear. Ya tantos años escribiendo, tiene más de 20 novelas, muchas de ellas han sido traducidas en varios idiomas. Sí. ¿No? Todos los argumentos, siempre son, todos sus personajes, son de Latinoamérica, de Argentina, o, digamos, que también, un poco, también, acercas otros literalis. No, son personajes, básicamente, de Buenos Aires, de los barrios de Buenos Aires. Digamos, son más populares, son más cercanas a la realidad. Son más populares y son de los barrios. No importa dónde ese personaje haya nacido, simplemente está en un barrio, en una determinada situación, en un determinado tiempo, entonces, a partir de ahí comienza a realizar cosas, aventuras, peripecias, como quieran llamarlo. ¿Cómo está? ¿Puedes invitar a los asistentes a la Feria del Libro, a este domingo 31 de Pulo, que presentes a la red de la cumbia? Sí. Que los invites. Bueno, sí, pueden venir acá a la Feria, que está muy linda, estamos muy contentos, estamos en la editorial de Estronto Mudo y, bueno, vamos a presentar ahora el 31, el libro de relato, el rey de la cumbia, y, bueno, espero puedan darse una vuelta y puedan seguir charlando.